Auspicia a nuestro corresponsal, desde Córdoba al mundo, Maciel García, Vivero Jardín de la Abuela sobre Ruta 10, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba, plantas, plantines, abonos y arreglos florales. Recordá, Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Adelante, Maciel. Gracias, Federino. Acá estamos con Mónica Fallo en el Teatro del Lago. Sí, igual yo estoy en el Holiday Sala 1, pero bueno, ¿todo bien? Todo bien, Mónica. Contanos un poco de la obra y quién participa en ella. Bueno, en la obra está Diego Reinholt, Milton Re, Rosita de Pasión, que es Gaby González, May Alexander, un grupo de baile maravilloso. La verdad que el juego de Carlos Paz se llama nuestra obra, estamos después de esa domingos y nada, la pueden ir a ver que se van a divertir un montón. ¿Qué proyectos tienes para 2022? Y seguramente cuando terminemos acá en marzo, seguir con esto en Buenos Aires. ¿Nos quieres decir tus redes sociales para seguir? Cómo no, moni.farro y farromoni en Twitter. Muchísimas gracias, Moni. Que farro, por ser tan amable. Bueno, hasta luego. Chau. Hasta luego. Seguimos desde el estudio. ¡Ay!